Los que quieran, vengan a rato y ya está por tocar. No ponen en la salida de la policía, si se den la puerta, no entran. Porque de esa forma no es imposible. Estamos oficiales, cumplimos 25 años. Señoras y señores de la policía, si se den la puerta, no se den la puerta, no se den la puerta, no se den la puerta. No se den la puerta, no se den la puerta. ¡Vamos!